Juan capítulo 17 versículo 15 quiero compartir con ustedes algo que Dios ha hablado a mi vida y que también quiero que ustedes lo tengan en su corazón y como decía la pastora lo pongamos en práctica en este tiempo para nosotros Juan capítulo 17 versículo número 15 que dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal nuevamente no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal en este pasaje de la Biblia que encontramos es en un momento en que Jesús estaba terminando el tiempo de estar acá con sus discípulos el tiempo de su ministerio de tres años estaba por concluir y había una preocupación en el corazón de Jesús tan pero tan grande por aquellos que se iban a quedar y en el versículo 15 es como un clamor como un ruego que levanta hacia su padre y dice te pido que no los quites no los quites del mundo sino que los guardes del mal que los guardes del mal y quiero compartir mis hermanos algo muy especial con ustedes en esta mañana ¿a cuánto les gusta ir a hacer mercado? no, no todos hacen mercado ¿cuántas amas de casa hay? ah bueno las amas de casa si saben de lo que hablo ¿cuántos esposos hay? yo no soy todavía casado ustedes esposos saben de lo que les hablo cuando su esposa los manda a ustedes a hacer mercado cuando uno va a hacer mercado generalmente las mamás las señoras llevan una lista esos si sacan una lista colocan el nombre de lo que van a llevar la cantidad de lo que van a llevar y el precio porque ellas ya se saben de memoria los precios si hay alguien actualizado en precios son las mamás ella sabe cuánto que si le da a su hijo cuánto le tiene que traer de vuelta o sea a ella no le van a a engañar y cuando va al supermercado la señora va con su carrito ¿cuántos entran a un supermercado? y ustedes ven que a la entrada hay unas niñas que dan degustaciones o dan muestras y dice venga señora mire lleve para su casa conozca este producto que es buenísimo es lo último para su casa llévelo venga señora pruebe la nueva mermelada con sabor a que se yo algo raro ¿cierto? que eso es mejor que la mermelada que usted siempre usa y la señora pues lo recibe y lo echa entre su carrito de mercado pero ella no no compra ¿por qué no compra? uno porque no está en la lista y otro porque ya sabe que es lo que tiene que ir a comprar entonces ella coge su carrito se va hasta la góndola hasta el stand y coge siempre lo mismo ella siempre en su mercado empaca arroz diana que es el mejor arroz que crece y que da volumen en la comida ¿cierto? ella siempre en su mercado echa pastas doria porque pastas doria no se pegan y quedan muy ricas cuando se sirven ella siempre echa mayonesa y salsa de tomate fruco porque como fruco no hay ninguna ¿por qué? porque recuerda ¿cierto? cuando ustedes le dicen ¿qué crema dental usan? colgate no pero es que mire que esta que salió es mejor no, no, no es que yo uso colgate mi papá y mi mamá usaron colgate mis abuelitos usaron yo no cambio colgate ¿por qué? porque es la marca de la familia hay una recordación hay una marca las empresas de hoy en día mis hermanos el mercadeo el marketing se dedican pagan millones de millones a gerentes de mercadeo para que sus marcas tengan recordación en el consumidor a veces ni es la calidad del producto es la recordación ustedes ven comerciales como el de Coca-Cola ¿cuántos han visto comerciales de Coca-Cola? puede que usted no tenga set pero ve un comercial de Coca-Cola y enseguida esas burbujas y ese hielo y ese vaso que está ahí comienza como que uy yo quiero Coca-Cola porque hay recordación eso es mercadeo ¿qué hace una empresa para que su marca se mantenga? generar recordación en el consumidor eso hace ¿a qué voy con todo esto mis hermanos? ¿cuántos tienen su boletincito ahí? ahí tienen su boletín ahí tienen un título de la enseñanza ¿cómo dice? ¿cómo dice? marca la diferencia marca la diferencia ¿qué hace que compremos esa marca específica? porque yo me identifico con esa marca ¿por qué es diferente? porque la he usado siempre quiero compartir con ustedes mis hermanos algo que es igual en la iglesia nosotros somos la iglesia de Dios y llevamos una marca en nuestro corazón la marca de Jesucristo nuestro Rey y Señor y como iglesia usted y yo hemos sido llamados a no solamente generar recordación en un mundo que necesita de Dios urgentemente sino en atraerlos atraerlos escuche bien atraerlos hacia nosotros y eso era exactamente lo que Jesús dijo en el versículo 15 Padre no te pido ¿qué? que los quites del mundo no te pido que los quites del mundo ¿por qué creen ustedes que Jesús le pidió eso a Dios? que no los quites del mundo pues porque en este mundo nos toca estar viviendo hasta cuando Él venga por nosotros por segunda vez aquí vamos a estar aquí vamos a vivir y quiero hablarles el día de hoy mi hermano acerca de marcar la diferencia marca la diferencia las grandes marcas las grandes empresas han marcado diferencia porque han hecho algo específico para ganar mercado para ganar consumidores nosotros como iglesia escuche nosotros como iglesia hemos sido llamados a generar en aquella sociedad que se encuentra afuera a generar en ellos una recordación Jesucristo una dependencia de la salvación una necesidad el hambre por su palabra a eso hemos sido llamados nosotros como iglesia y he dividido en dos puntos este versículo primero no los quites del mundo no los quites del mundo nosotros nos congregamos cada ocho días aquí en este lugar en la reunión de las 7 9 11 y 4 de la tarde venimos nos encontramos con nuestros hermanos nos saludamos gritamos aquí podemos danzar podemos saltar podemos gritar podemos levantar las manos podemos hacer todo 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 lo que queramos hacer para alabar el nombre del Señor ¿por qué? porque estamos en confianza ¿cierto? yo sé que mi pastor y mi pastora no se van a desgustar si yo salto doy un gloria a Dios si brinco ¿por qué? porque es el gozo del Señor en mi vida y estoy alabándolo y estoy bendiciendo el nombre del Señor aquí en la iglesia puedo hablar en lenguas puedo gritar gloria a Dios y todos gloria a Dios un grito de júbilo y todos gritan con júbilo aquí en la iglesia aquí en el templo es fácil ¿cierto? ¿por qué? porque todos todos los que estamos aquí tenemos un mismo sentir a Dios tenemos a Dios en nuestro corazón pero pero ¿qué pasa cuando yo salgo de este lugar? aquí muy fácilmente puedo gritar gloria a Dios ¿cuántos son más que vencedores? amén soy más que vencedor ¿cuántos creen en su palabra? amén yo creo en su palabra pero pasa la hora hay 30 ahora hay 40 de la reunión y tengo que llegar a mi hogar y mañana lunes llego a la oficina a la universidad al colegio a mi trabajo ¿y qué pasa allí? ¿qué pasa cuando llego allí? nos encontramos con otra realidad el cristiano que llegaba el domingo con su Biblia y gloria a Dios gritando llega ahora a su trabajo ¿y qué pasa? ¿qué pasa? es la pregunta trabajo en una corporación una entidad financiera donde hay mucha gente y conmigo comparto con ellos a diario una de las cosas que que se vive en este ambiente es que primero cuando uno es soltero pues todavía soy soltero tengo hoja de vida dispuesta pero saben que uno es cristiano porque no lo ignoran ya saben que yo soy cristiano llegan los viernes fin de semana y eso ya me lo conozco tan 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 de memoria aquí cinco de la tarde yo bueno muchachos hasta luego nos vemos el domingo el lunes no venga Franz como así otra vez nos va a hacer el feo otra vez con esos afanes pero como así que se va a ir Franz venga vamos allí nomás un capuchino un juguito yo sé que eso no es así los conozco los conozco el afán de ellos cuando llega a quincena y sobre todo un viernes es salir corriendo disparados a consumirse todo su dinero y todo su que han tenido en diversión y yo les digo no muchachos gracias no no puedo compartir con ustedes ustedes saben que yo no tomo ustedes etc usted si es aburrido Franz llega el otro viernes cinco de la tarde chao muchachos otra vez Franz usted nos va a hacer el feo pero como se va a ir y así sucesivamente atacando diciendo niñas compañeras que conozco casadas bueno Franz pero usted que tan a esta edad y sin y sin casarse digo bueno pues esperando no pues no es sino que diga cuando quiera mis compañeros usted Franz si es bobo mire que esa niña Dios mío es que usted que hace para que se fijen en usted si usted es que usted no pero es que no es que es allí afuera mis hermanos donde la verdadera identidad de cristianos podemos levantar la mano y decir si soy cristiano o simplemente compartir con ellos hay comentarios eso es muy común que hubo Franz si vio la nueva que llegó como así que la nueva que llegó no mire llegó la niña de ejecutiva de tal cosa y no esa niña está pero no soy yo el que digo uy si tiene razón no es que mire no es que o soy como cristiano y digo si está bonita bien o sigo alimentando lo que él me está diciendo mire mis hermanos cuando la biblia nos hablan no te pido que los quites del mundo es porque nosotros como iglesia allá afuera afuera de estas paredes es donde debemos dar un verdadero ejemplo de cristianismo acá es muy fácil porque todos nos conocen los pastores nos conocen si el pastor me ve a mí gritando y saltando no me va a decir nada pero allá afuera el pastor y la pastora no me ven allá no está el hermano Tomás para pedirme el informe del grupo familiar allá no está el hermano que siempre es su director del grupo familiar para preguntar que está haciendo usted allá esto está solo enfrentado ante el mundo usted está marcando la diferencia allá estamos marcando la diferencia les compartí esta mañana mis hermanos de las primeras reuniones tengo unos compañeros que alguna vez fui a una de la casa un apartamento de ellos cuando trabajaba en una empresa aseguradora en Liberty y fui allá al apartamento y le encontré todas las cosas marca Liberty el esfero marca Liberty hojas marca Liberty cuadernos marca Liberty todo y pues este man tiene todo acá es que están dando dotación y a mí no me han dado en que yo no sé no, no, no es que eso allá les sobra es cuando yo necesito una paquita de papel pues yo la traigo eso no se dan de cuenta pues eso que eso ya hay montón de papel eso ya sobra ¿quién se da cuenta? y el esfero ah es que eso cuando uno firma lo trae ¿quién se da cuenta? hay un esfero ¿quién se va a dar cuenta? a veces mis hermanos debemos mostrar ejemplo integridad en las cosas más sencillas como esas yo sé que como cristianos yo no voy a salir y voy a coger a golpes o a robar a matar a insultar porque cada vez que nos hablan de pecado como cristianos caemos en eso no, pero si yo no robo no, yo no tomo yo no me emborracho no, pero si yo voy a la iglesia cada ocho días yo no la Biblia dice Salomón uno de los sabios de la Biblia dice es que las pequeñas zorras dañan y echan a perder las grandes viñas mi hermano el enemigo no lo va a atacar a usted con cosas que sabe que no le puede hacer daño ¿me hago entender? el enemigo no le va a llegar a usted a mostrársele a presentar el pecado con algo con lo que usted ya está diciendo yo ya estoy acá tengo mi vacuna contra tal pecado yo ya no a mí no me va a pasar nada el enemigo lo va a atacar a usted con las pequeñas zorras con las pequeñas cosas que usted ni cuenta se da usted ni cuenta se da estamos marcando la diferencia tengo la oportunidad de compartir con jóvenes con muchachos en cuanto al ministerio de la alabanza yo tengo facebook si quieren hacerme la invitación créanme la que se la voy a recibir no la voy a rechazar yo le recibo a todos los muchachos la invitación me gusta esto lo compartí en la reunión que tuvimos con el pastor hace como dos meses dos meses más o menos y les dije yo recibo la invitación porque a mí me gusta mirar también lo que ustedes cuelgan ahí en esa red social y a veces mis hermanos me encuentro con fotos con comentarios de muchachos cristianos de gente cristiana y no solo muchachos porque en el facebook también hay gente adulta por ahí he recibido algunas invitaciones de hermanos que no son de acá y que suben comentarios hoy estoy tan solo mirando hacia el cielo encuentro colocan canciones de amor seculares de despecho colocan canciones seculares con un contenido fuerte en lo que están diciendo y hablando cuelgan fotos con contenido bastante fuerte y somos cristianos que diferencia hay preguntamos pregunto yo entre una persona que no conoce de Dios y una que si conoce tuve la oportunidad de hablar una vez con un joven que ministraba en la alabanza y colgó un comentario de estos yo le dije venga usted ministra acá en la iglesia usted habla a Dios habla Señor yo tengo tu amor tú eres fiel tú eres grande osana el Dios altísimo osana y porque usted está diciendo esto ahí en el en el facebook que está haciendo a veces en los en el grupo Mauricio que es el director musical deja tareas entonces para el sábado próximo en el ensayo debe entrar ese estudiado esta canción él manda por correo los temas las canciones y las estudian y llegan al otro día al sábado uy como estudió la canción si, 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 mire esto tengo el solo tengo el tema de batería bien y ha ocurrido hermano de que no se pone a hablar con ellos cinco minutos no necesita uno hablar más para darse cuenta que esta persona ni siquiera abrió la Biblia en la semana ni siquiera leyó un pasaje o un versículo de la Biblia ni siquiera buscó a Dios en oración cinco minutos hablo de lo que conozco para no herir a mis hermanos en lo que no he podido tratar hablo de lo que estoy acá hablando de los que están acá en que estoy marcando la diferencia en que me diferencio de un músico secular a un músico que sirve y ama a Dios ¿dónde está la diferencia? es el hermano que el día sábado tiene que llevar la enseñanza al grupo familiar y el día martes el pastor les entrega a los líderes le entregan la enseñanza y se acuerdan de sacar esa enseñanza faltando una hora para el grupo familiar no, yo no tengo necesidad yo me conozco ese tema me va a ver aquí dice porque de tal manera Dios otra vez la misma clase no, eso ya me la conozco tengo que decir esto y esto y esto y ya lo saco en 20 minutos la enseñanza eso ya y que y que de la búsqueda de Dios y que de lo que usted le pide a Dios que marque la diferencia de esa misma palabra que han repetido pero que la quiere dar en esa reunión que de lo que Dios puede hacer a través de usted en esa reunión en ese momento que del tiempo que Dios le demanda en búsqueda para que Dios pueda utilizarlo a usted está marcando la diferencia estamos marcando la diferencia la Biblia nos habla cuantos conocen la historia de Daniel Daniel quien era Daniel la Biblia nos dice que en aquel tiempo el rey Daniel no el rey de Babilonia dijo necesito que me busque a unos muchachos con unas características especiales y comienza a narrar en la Biblia en el libro de Daniel capítulo 1 usted lo puede leer en su casita allá para que lo estudie ciertas características que debían tener unos muchachos primero debían ser sabios sabiduría y para ser sabios tendrían que haber estudiado que conozcan el idioma del lugar donde estaban y empieza a hablar y a describir y encuentran a cuatro muchachos Daniel y tres más de sus amigos y le dijo el rey necesito que estos muchachos me los lleve usted por un tiempo y les dé de comer me los alimente me los cuide los vigile los guarde mejor dicho que cuando se vengan a presentar ante mí sean mejor de lo que ya son él crea pues la persona le obedece y dice bueno Daniel la instrucción del rey ha sido de que usted tiene que venir conmigo y comer y comer de este cierto alimento de la comida el rey dijo Daniel ah ah un momento y que paso y quiero que paremos ahí un momentico mis hermanos Dios ha permitido que la iglesia hoy en día llegue a lugares donde antes no llegaban al gobierno a grandes puestos gerencias a grandes cosas Dios ha permitido eso a Daniel le paso lo mismo Dios le permitió a Daniel llegar ante el palacio de un rey que no conocía ni era temeroso de Dios Daniel estaba en ese lugar y Daniel dijo si yo voy a ir pero hay algo en mí que va a marcar la diferencia y le dijo a este señor por favor no me de la comida del rey deme legumbres verduras y empieza la Biblia a narrar ahí lo que Daniel pidió la persona que estaba a cargo de Dios no como se les ocurre que yo les voy a dar solo pasto solo lechuga solo cosas de esas no cuando el rey me pida que vengan ante ustedes ustedes van a estar flacos ustedes van a estar pálidos el rey me puede cortar la vida pero no fue así mis hermanos nosotros como iglesia Dios nos ha llamado y Dios nos va a colocar en lugares grandes escúchelo grandes usted está pidiendo por un ascenso en su empresa usted está pidiendo porque Dios lo coloque más allá usted se está preparando usted está estudiando está haciendo su pregrado está haciendo su posgrado especialización majestría que se yo tantas cosas porque porque usted quiere escalar quiere crecer pero cuando usted esté allá como le pasó a Daniel usted tiene que marcar la diferencia Dios lo va a llevar allá porque Dios respalda su palabra y Dios prometió para usted una bendición y Dios le prometió a usted que lo iba a llevar a lugares grandes pero que espera Dios de usted cuando esté allá lo que hizo Daniel un momento aunque yo voy a estar acá en un palacio aunque tengo disponibilidad de todo lo que el rey tiene acá no me voy a contaminar con eso no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal adorar significa marcar la diferencia adorar significa marcar la diferencia de que me sirve a mi mis hermanos venir aquí cantar adorar estar con mis hermanos si en mi corazón estoy permitiendo estoy alimentando y estoy guardando el pecado que pasa cuando tú llegas a solas a tu casa cuando no hay nadie que pasa cuando estás al frente de un computador solo sin que nadie te observe que pasa cuando nos encerramos y sabemos que estamos fallando delante de Dios y no hemos reconocido no hemos reconocido nuestro pecado por temor a que dirán los demás porque yo soy el director de la alabanza porque yo soy el que predico en los grupos familiares porque yo soy el que tengo que llevar el privilegio que dirán de mi no 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 yo prefiero llegar y yo sé que fallo pero vuelvo y peco y vuelvo el fallo y lloro de Dios y Dios me perdona y estamos en un jevi traiga diario a Daniel no le importó que diga al rey lo que quiera pero yo no me contamino con lo que está en este lugar nos dejamos contaminar ¿cuántos han escuchado la historia de Jacob hijo de Isaac creo que es el mejor ejemplo de una vida cristiana que llega a un punto en que Dios le reta y lo enfrenta ¿saben quién era Jacob? primero nace Jacob agarrado del de su hermano esa agarrado como salió primero él yo tendría que haber sido el primero salió su mami una mamá muy como muchas de las mamitas que siempre a veces tienden a tener predilección por uno de sus hijos no sabiendo el daño que causan en los otros y empieza a decirle y alimentar a Jacob con que no Jacob usted tiene que ser el que obtenga la bendición Jacob usted tiene que ser el que se quede con todo lo que tiene su papá Jacob mire que usted es el que tiene que estar acá y lo quería mucho Jacob era un muchacho de casa no de cazar sino de la casa cocinaba y cocinaba delicioso cuánto recuerdan el el plato este de lentejas que cuando vino a Saúd se lo se lo se lo ofreció a cambio de la promoginatura si recuerdan esa parte una vez sale este de Saúd a cazar y se interna en el bosque cuantos días y casa y llega con un hambre con esa hambre cuando uno llega de la casa con mucha hambre mucha hambre y la mamá está cocinando y uno huele esa carnecita en gulay esa carnecita rica ese olor uy mamá usted que está cocinando deme que tengo mucha hambre así llegó este hombre y Jacob se aprovechó de eso dijo ah usted tiene hambre listo yo le voy a darte lo que cociné y usted a cambio usted a cambio me va a dar algo que yo no puedo tener y que le dio que le dio a Jacob la primogenitura la primogenitura de pronto Saúl dijo bueno pues que mi hermano es como tonto si yo soy el mayor que saco con que yo le diga que si si mi papá me va a llamar es a mí me va a bendecir es a mí pero detrás de Jacob estaba una mamá muy astuta dijo ah con que tu hermano te ha dado la primogenitura venga para acá entrado los años Isaac en tiempo ya de morir era costumbre de que tenía que llamar a su hijo mayor y bendecirlo y darle la bendición del primogenito era una bendición única al hijo mayor cuando sucedió esto la mamá de Jacob cogió unas pieles esa de Saúl parece que era un poco velludo y le se las puso dijo como su papito sabe que su hermanito es velludo y usted es lampiño entonces nos toca engañarlo entonces cuando su papito le vaya a dar la bendición mi hijo usted pone las manitos porque cuando usted ponga las manos su papá va a cogerlo y va a sentir su brazo y cuando vea su brazo va a sentir que es velludo pero va a ser la piel de unos pelos así lo hizo Jacob muy obediente que obediente muy obediente listo mami yo voy a hacer eso entró y engañó a su padre su hermano se entera y le toca salir corriendo huye porque tu hermano está furioso su hermano se puso bravo Jacob huye conoce a una mujer hermosa se enamora de ella profundamente la vio y dijo uy esta es la mujer para mi fue y habló con el papá de la niña y le dijo venga hombre a mi me gusta su hija era tradición en aquel tiempo de que se debía pagar algo por esa persona y le dijo ah perfecto si claro que si la muchacha está muy bonita trabaje 7 años y yo con gusto se la entrego Jacob muy enamorado tal sería el amor 7 años si uno trabaja un año a veces y está pidiendo vacaciones 7 años y cuando Jacob va y recibe su hermosa princesa y levanta su velo se encuentra con con quien con Lea y Jacob uy que paso acá fea no Lea Lea no fea y que paso acá donde esta y va donde el señor y dice venga venga yo trabeje 7 años que paso dijo ay que pena mi hijo es que la ley dice que la mayor es la que se casa primero y que hizo Jacob trabajar otros 7 años 14 años lo engañaron si el engañó también después coge confianza con su suegro y le dice venga suegro yo quiero que usted me deje las ovejitas que son así pintaditas que son así marcaditas que están saliendo de esta manera y le dice pero yo en mi rebaño no tengo ese tipo de ovejas pues no solo déme las que nazcan a partir de hoy así y algo raro comienza a pasar las ovejas comienzan a nacer así y crece el rebaño de este señor y llega un momento en que Jacob le toca salir huyendo con sus dos esposas y con su rebaño sale huyendo nuevamente por engañador él tenía una deuda pendiente y sabía que tenía que enfrentarse buscar a su hermano planean un encuentro y en el encuentro Jacob piensa si yo me voy adelante mi hermano va a estar bravo y de pronto me mata y que hizo muy astutamente Jacob no voy a poner por delante mis hijos con eso cuando sabe ay mis sobrinos hermosos los abraza y dice que no me va a pasar nada y así lo hizo puso a sus hijos y a sus dos esposas se encuentran tienen ahí un momento de tensión pero finalmente como entre un perdón y algo pero Jacob estaba sintiendo algo en su interior de que no estaba bien Jacob tenía promesa si, si la tenía estaba orando para hacerlo bien no no lo estaba haciendo una noche la Biblia dice que se encuentra con el ángel de Dios y Jacob lo reconoció este hombre es distinto este no es el como que soñé que se oían y bajaban ángeles y pasaban cosas raras este hombre es distinto y comienza a pelear hasta que llega un momento que dice que el alba rayaba y le dice el ángel Jacob por favor déjeme no más no contienda conmigo no hay razón usted va a perder y que le contesta Jacob no te dejaré hasta que no me bendigas le pregunta bueno y usted quien es ustedes que cree que sintió Jacob en ese momento cuando le preguntan quien es usted hizo una retrospectiva en su vida y comienza a mirar no pero si le digo que soy Jacob Jacob que quiere decir engañador suplantador mentiroso tramposo que le robó la primogenitura a su hermano que se presentó delante de su papá fingiéndose de su hermano que le tocó trabajar siete años por la que no quería y siete años por la que sí hicieron catorce que le tocó salir corriendo que puso su familia por delante porque era un cobarde y no podía poner la cara para enfrentar lo que le venía que puedo decir finalmente quien eres tú le dice pues si yo soy Jacob Jacob pues ya no te llamarás más Jacob sino que tu nombre será Israel y la vida de Jacob se parte en dos antes Jacob después Israel y cambió Dios de una manera Jacob que dice la Biblia que tocó el muslo que desencajó la pierna y Jacob de ahí en adelante aparte de que cambió su nombre cambió hasta su manera de caminar caminaba cojo pero yo creo que Jacob era un cojo feliz porque dijo esta cojera fue porque peleé contra el ángel de Dios y porque mi nombre antes era engañador era suplantador era mentiroso pero ahora mi nombre es un nombre de bendición es un nombre de multitudes sabe que mi hermano usted y yo estamos en el mismo ejemplo de Jacob antes vivíamos en una vida de mentira de engaño suplantando creíamos que solamente compararnos aquí cantar predicar y levantar nuestras manos era suficiente pero que pasaba cuando llegábamos en el secreto y nos teníamos que enfrentar a ese gigante que llevábamos por dentro en donde estaba yo marcando la diferencia cuando yo decía aquí en la iglesia alabemos el nombre del Señor y cuando afuera estaba participando a uno peor que los que estaban en el mundo donde está mi vocabulario con palabras de amor adoro al Señor y con palabras fuertes hablo con las demás personas afuera que estoy haciendo en mi vida que estoy haciendo yo esta es la vida que agrada a Dios esto es marcar la diferencia eso es lo que Dios pide de mi vida en mi vida llevo más de 20 años ministrando a Dios en la alabanza y Dios me ha permitido pasar por desiertos en mi vida y cosas que han marcado mi vida grandemente mis pastores están aquí y saben que fue así pero gracias a esas cosas mis hermanos que Dios permitió vivir en mi vida es que puedo y pararme delante de ustedes y decirle que si se puede que si se puede que basta ya de escondernos que basta ya de llegar y decir delante de todos yo soy cristiano creo en Dios y llego en la casa y me encierro y lloro porque sé que no es así porque sé que no estoy marcando la diferencia porque sé que mi vida internamente no es una vida que agrade a Dios pero Dios en esta mañana mi hermano quiere escucharte y así como Jacob se encontró con el ángel de Dios él te está diciendo ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? y así como el ángel de Dios no juzgó ni lo criticó ni le dijo usted porque engañó ¿cómo se le ocurrió ir a suplantar a su hermano? ¿cómo se le ocurrió ir a decir mentiras delante de su papá? ¿cómo se le ocurrió engañar a su suegro? ¿por qué salió corriendo? no sea cobarde él no le dijo eso le dijo bien sé quién eres conozco quién eres sé lo que haces sé hasta dónde has llegado pero de ahora en adelante no te llamarás más Jacob sino serás Israel y cambió hasta su forma de caminar mi hermano tú quieres marcar diferencia ten un encuentro real con Dios y entrégale eso que hay en tu vida que no te ha permitido que no te ha permitido crecer más espiritualmente ¿hace cuánto que no tienes un encuentro con Dios en el que sientas la voz de Dios hablando a tu vida? ¿hace cuánto que cuando tienes el devocional esperas que Dios hable a tu vida y no es así? ¿hace cuánto que pasa aunque predicas aunque cantes aunque ministres a Dios dentro de ti hay una lucha porque no has podido sentir la presencia real de Dios? ¿será que hay algo que en nuestras vidas que necesitemos cambiar? no te pido que los quites del mundo pero que los guardes del mal demanda santidad de Dios Dios demanda santidad en nuestras vidas si tú quieres servir a Dios apártate para Él y no por un momento no por la hora y cuarto que dure la reunión acá sino porque afuera hay una sociedad afuera hay multitud de gente que se está perdiendo jóvenes que a temprana edad 13, 14 años están teniendo embarazos no deseados niños que se están siendo abusados parejas que no dudan ni cinco meses casados y se están divorciando promulgando la diversidad sexual hace poco el alcalde decretó una semana de la diversidad y en los Transmilenios colgaban las banderas insignias de la comunidad gay de los homosexuales y nosotros como iglesia ¿qué estamos haciendo? ¿en qué estoy marcando la diferencia? ¿cómo estoy impactando a otros? la Biblia dice somos cartas abiertas usted es una carta abierta y sabe mi hermano que todo aquel que corra a nosotros debe leer en nuestras vidas el reflejo de la comunión de Dios con nosotros ¿qué están leyendo los demás en nuestras vidas? ¿usted se puede abrir como una carta para que otro lo lea o por lo contrario le toca esconderse porque no quiero que lean lo que hay dentro de mí somos cartas abiertas dice la palabra del Señor quiero que por favor estén en pie debemos marcar la diferencia mi hermano hoy es el tiempo este es el tiempo no esperemos más Jesús está haciendo Dios en esta mañana en esta tarde ya nos hace un llamado a marcar la diferencia yo no conozco tu vida mi hermano no conozco lo que tú haces pero si sé algo es que aquí está Jesucristo escuchándote y te está preguntando escúcheme esto te está preguntando y te está mirando y te dice cuál es tu nombre no importa lo que tú hayas hecho no importa lo que tú hayas fallado no importa cuántas veces hayas caído no importa el Señor te dice yo estoy aquí para ti cuál es tu nombre cierra tus ojos inclina tu rostro cuál es tu nombre Señor mi nombre es el que te falló cuando más lo necesitabas Señor mi nombre es el que se encargó algo que no pudo completar Señor mi nombre es el que esconde algo que si muchos lo conocen puedo defraudarlos Señor este es mi nombre cierre tus ojos porque tú porque tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti para ti cierra sus ojos aquí estoy un sacrificio quiero ser un sacrificio quiero ser toma mi ser mi vida mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti y porque tú eres seré eres digno una ofrenda muy para ti para ti con sus ojitos cerrados si Dios ha hablado de su vida en esta mañana nadie mira a nadie este es un momento de usted íntimo con Dios y si usted siente que en su vida hay la necesidad de entregar a Dios algo que por mucho tiempo ha estado afectando su vida algo que por mucho tiempo usted dice señor esto para mí es imposible de superarlo que piensa que no puede con ello que es más grande que usted no importa venga aquí al frente un momento nadie va a mirar a nadie este es un llamado para usted hermano no es para el que está al lado es para usted pase aquí al frente un momento queremos abrazarlo queremos orar por usted sé que con Jesucristo si lo puede hacer él te está preguntando en esta mañana cuál es tu nombre pero no lo pregunta para señalarte ni para rechazarte ni para humillarte no te lo pregunta porque él quiere amarte quiere cambiar tu nombre quiere cambiar tu vida dígale señor aquí estoy aquí estoy señor aquí estoy sé que es difícil que por tanto tiempo he luchado con esto que muchas veces solo he cerrado señor y he dicho señor no puedo más con esto señor a veces te oigo Dios por qué me pasa a mí si yo soy tu hijo cierre sus ojos mi hermano el señor está aquí en esta mañana aquí hay una presencia de Dios una unción de perdón una unción de amor un amor que perdona es Jesucristo el que está acá con nosotros aquí estamos delante de ti señor nuestros pastores y nuestros líderes pueden ministrar por este bello grupo de hermanos que está aquí en esta mañana van a ministrar y usted va a recibir el toque de Dios la presencia de Dios en su vida él ha hablado algo a su vida en esta mañana él ha dado una palabra específica a usted mi hermano joven amigo que nos visita el señor está aquí él mira tu corazón él mira lo que quieres entregarle a él entrega tu corazón derrama tu corazón llora delante de él y dile señor te necesito solo no puedo Jesús yo solo no puedo en mis propias fuerzas no puedo señor soy débil señor y no he podido vencerlo por tanto tiempo señor y aún no he podido con esto Dios te necesito ayúdame ayúdame señor ayúdame ayúdame Jesús aquí estamos señor hay una unción de Dios en nuestras vidas una unción de Dios para nosotros reciban del Señor recibimos de ti Jesús mis hermanos que están imponiendo sus manos oren por ellos abrácenlos oren por ellos recibanlos como con amor hay amor en sus manos para ellos vamos hermanos ministren por ellos necesitamos de ti señor cuanto necesitamos de ti señor cuanto necesitamos padre de fortalecernos en ti hoy estoy delante de tu presencia señor aquí estamos señor iglesia levante sus manos y adora al Señor usted que está allá en la silla y adora al Señor dele toda la gloria cosas tremendas están ocurriendo en este lugar cosas grandes y poderosas el Señor habló para nosotros aquí estamos señor aquí estamos Jesús adórelo adórelo dígale Jesús gracias quiero presentar una ofrenda delante de ti agradable señor quiero que cada día que yo te busque pueda escuchar tu voz hace tanto tiempo que no te escucho señor hace tanto tiempo que no te siento en mi vida padre hace cuanto que ha pasado señor desde la última vez que tú me hablaste señor hoy más que nunca te necesito hoy más que nunca necesito de ti Jesús oh cuántas veces mi madre decía y me buscaba y me hablaba señor y yo no lo quería reconocer pero hoy estoy aquí señor y yo te necesito yo te necesito señor más que nada en mi vida te necesito padre dígale eso al señor levante su voz iglesia adora al señor este es un tiempo para que usted reciba también de él mi hermano usted que está en la parte de allá reciba el poder la biblia dice no nos ha dado Dios un espíritu de temor sino un espíritu de poder reciba mi hermano el poder de Dios en su vida marque la diferencia donde usted vaya marque la diferencia en su hogar marque la diferencia en su familia levante sus manos iglesia reciba del señor porque usted va a marcar la diferencia vamos a hacer una iglesia que impacte esta sociedad vamos a hacer una iglesia que va a llevar a nosotros que no conocen el amor de Dios porque usted va a ser un testimonio en su trabajo porque usted va a ser un testimonio en su familia porque allí en su trabajo Dios lo ha puesto con un propósito Dios lo ha puesto para que sirva Dios lo ha puesto para que testifique a otros mi hermano levante sus manos y dígale yo estoy dispuesto señor a marcar la diferencia yo estoy dispuesto señor a ser diferente porque nada en mi vida me va a poder quitar lo que tienes para mi Jesús yo te voy a amar yo te voy a servir recibo de ti vamos iglesia levante su voz bien fuerte dígaselo al señor ese es el tiempo de llenarnos de su presencia joven usted va a servir a Dios en su trabajo va a servir a Dios en su estudio será un ejemplo para su familia será un ejemplo para los que no conocen de Dios reciban esto del señor reciban esta palabra del señor serán llevados a lugares donde nadie ni nada conocen de Dios pero con su testimonio impactará esas vidas llegarán a usted muchos pidiendo consejo llegarán a usted muchos pidiendo palabras hambrientos de Dios reciba iglesia en esta mañana llénese de la presencia del señor dios nos da el poder en esta mañana gracias señor porque tú eres mi dios eres digno de adoración una ofrenda de amor seré para ti mis hermanos que están aquí adelante levanten sus manos hay una unción de Dios para sus vidas reciban de Dios el amor él no mira nuestra falla escuchen esto él no mira cuantas veces has fallado él no mira cuantas veces tú le has faltado a Dios él nunca mira lo que mira es tu corazón que tú estás dispuesto a servirle reciban ahora de él recibanlo reciban del señor el amor de Dios en sus vidas en sus corazones padre hay amor para ellos hay una unción de poder y de fortaleza en el nombre de Jesús padre en el nombre de Jesús hay una unción para ellos en el nombre de Jesús reciban ahora porque hay poder en la sangre porque hay poder en tu palabra señor y yo declaro que hay libertad para ellos en el nombre de Jesús porque hay unción de amor para perdonar señor unción de amor para llevarse todo lo que no es tuyo señor en el nombre de Jesús porque ella señor porque hay poder en tu palabra Jesús porque hay poder en tu palabra señor porque el espíritu de Dios está en medio de nosotros señor para desatar para levantar para traer libertad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús señor porque ya no más señor ya no más conviviremos con el pecado señor sino que ahora somos libres señor somos libres señor para recibir de ti somos libres señor para recibir de ti porque hay poder señor en tu palabra señor y lo creo lo creo iglesia reciba del señor levante sus manos usted que está allí hay una unción sobre su vida usted que está allí en su silla hay una unción para su vida hay una unción para usted usted que ha tenido temor de hablar de Dios ahora el señor le da la fortaleza el señor trae palabra para su vida y le dice que no tema de abrir su boca porque Dios colocará en usted las palabras que necesita para hablar a otros reciba del señor usted está siendo tocado allí en su silla porque el señor quiere hacer algo especial con su vida porque vamos a marcar la diferencia porque vamos a ser diferentes dice el señor porque de ahora en adelante tenemos una iglesia que impacte a otros y que llegue a otros porque no es en nuestras fuerzas sino en el poder de Dios gracias señor gracias señor Jesús y ralaba levanta sus manos habla en lenguas y adora el señor el espíritu de Dios está en este lugar gracias señor y recibimos de ti hoy recibimos de ti Jesús hoy recibimos de ti tenemos el poder en ti recibimos de ti Jesús mis hermanos que están en el mesarín reciban del señor el señor está ahí con ustedes reciban del señor hay una unción para sus vidas hay una unción joven para sus vidas hay una unción para tu vida hay una unción para tu vida reciban allí del señor hay una unción sobre este lugar mis hermanos adora el señor está aquí con nosotros el espíritu de Dios se mueve en nosotros oh gracias a Dios recibimos de ti señor recibimos recibimos de ti padre te amamos señor cuanto te amamos cuanto te necesitamos vamos levante su voz iglesia aquí hay una cosa grande y poderosa que el señor está haciendo cosas poderosas prometió el señor y lo hace con nosotros oh gracias señor gracias señor me viste a mí cuando nadie me vio me amaste a mí cuando nadie me amó levanta sus manos levanta sus manos porque me amaste a mí me diste nombre y me diste nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí me amaste a mí díselo al señor me amaste a mí me amaste a mí me amaste a mí te amo más te amo te amo más que a mi vida te amo más que a mi te amo más que a mi vida ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a marcar la diferencia en sus vidas en sus hogares en sus trabajos en sus familias que pueda decir amén amén iglesia Dios los bendiga les amamos vayan en bendición a sus hogares aleluya a sus hogares